Hola, a partir de hoy, a partir de este momento, vamos a comenzar un segmento que lo vamos a dar en llamar humildemente Saber Derecho. La idea es transmitir a todos ustedes un poco más del conocimiento jurídico que podría tener el ciudadano. O sea, este es un aporte de Red Misiones y el 90.70 para toda la ciudadanía en el conocimiento de la legislación, del derecho vigente. Así que, bueno, a partir de este momento y después, más adelante, también vamos a empezar a interactuar, donde vamos a poder recibir preguntas que nos quieran hacer. Y, bueno, humildemente aquí, a través mío, a través de un invitado, vamos a tratar de responder sobre todo lo que signifique la legislación actual de Argentina, de Misiones, legislación municipal, casos que se vayan presentando. Bueno, a partir de hoy vamos a hablar de todo esto en este segmento. Bueno, hoy por hoy se está debatiendo a nivel nacional algo muy importante, que es el anteproyecto de reforma del Código Civil y la unificación con el Código de Comercio que regía acá ya hace más de 140 años aproximadamente. Así que, por lo tanto, la importancia que tiene esta modificación o este anteproyecto es realmente significativa. Así que, la idea es tratar de contribuir para que todos, de alguna manera, podamos empezar a debatir de este anteproyecto, podamos empezar a conocer un poquito más cuál va a ser la legislación al futuro, digo, por ahí, para los próximos 100 años en la República Argentina. Hoy vamos a empezar analizando en forma sencilla, simple, para que todas podamos comprender y entender dos artículos de este código que se refieren al nombre, al apellido de los hijos y el nombre que pueden usar también los cónyuges a partir de la reforma del Código Civil. Así que voy a pedir a Silvana que dé lectura al artículo 64, por lo menos en los primeros párrafos y después lo vamos analizando en forma sencilla para que todas podamos comprender y entender de qué se trata esta reforma. Artículo 64. Apellido de los hijos. El hijo matrimonial lleva el primer apellido de alguno de los cónyuges. Si no hubiera acuerdo, se determina por sorteo realizado en el registro de Estado Civil y capacidad de las personas. A pedido de los padres o del interesado con edad y madurez suficiente, se puede agregar el apellido del otro. Vemos una reforma sustancial. Hasta este momento, el hijo debe, o sea, con la legislación actual del Código Civil, debe llevar el apellido del padre. O sea, sí, tenemos una pareja donde Gómez es el apellido del padre y Fernández es el apellido de la madre. O sea, hoy actualmente el hijo tiene que llevar el apellido Gómez, que es del padre. Y después puede anexar el apellido. Esto no se da en muchos casos, pero la ley autoriza actualmente a anexar el apellido de la madre en algunos casos. O sea, se puede llamar en algunos casos, siempre y cuando haga el trámite en el registro de las personas, Gómez Fernández, o sea, Juan Gómez Fernández. Con esta reforma, o con este proyecto de reforma, cuando Gómez y Fernández tengan un hijo, van a poder entre ellos elegir qué apellido va a llevar. O sea, puede llevar el apellido de la madre, como puede llevar el apellido del padre. En este caso, si elige el apellido del padre, se va a llamar Gómez, o sea, el apellido que va a llevar el chico va a ser Gómez, y si elige el apellido de la madre, va a ser Fernández. Esta es una reforma sustancial que pone en igualdad de condiciones a ambos cónyuges, y si no hay acuerdo entre estos cónyuges, saber qué apellido lleva su hijo, en el registro civil, cuando lo inscriben, se va a sortear, y ese es el apellido que va a llevar el chico a partir de ese momento. Lo voy a pedir a Silvana que siga leyendo el segundo párrafo de este artículo. Todos los hijos de un mismo matrimonio deben llevar el apellido y la integración compuesta que se hubiera decidido para el primero de los hijos. Esto es importante que se tengan en cuenta, porque no es que para cada hijo vamos a tener que elegir, sino que una vez que se eligió el apellido al primer hijo, los otros hermanos de este matrimonio van a llevar el mismo apellido que se eligió en su momento, o si no hubo acuerdo, como se dijo en el primer párrafo, en la lectura del primer párrafo, se va a tener que sortear. O sea, todos los hermanos van a tener, de acuerdo a este párrafo, el mismo apellido, ya sea de la madre o del padre que se haya elegido para el primero de ellos. Bueno, continuamos con la lectura de este artículo en el tercer párrafo. Le pido a Silvana que lo dé lectura. El hijo extramatrimonial con un solo vínculo filial lleva el apellido de ese progenitor. Si la afiliación de ambos padres se determina simultáneamente, se aplica el primer párrafo de ese artículo. Si la segunda afiliación se determina después, los padres acuerdan el orden. A falta de acuerdo, el juez dispone el orden de los apellidos según el interés superior del niño. Bueno, esto en el caso de que nazca hijo fuera del matrimonio, o también cuando hay un proceso de adopción de uno de ellos hacia el hijo del otro, si la afiliación se da en el mismo momento. O sea, los dos, ambos cónyuges, iniciaron el proceso de afiliación de un chico y se dio en la misma circunstancia. Se aplica el mismo procedimiento que teníamos en el primer párrafo del artículo que decía que cualquiera de ellos podía elegir, o perdón, los dos elegían el apellido que iba a llevar el chico y si no se sorteaba, ¿no? En el caso de que uno de estos cónyuges haya obtenido la afiliación de este chico primero, va a llevar ese apellido y se lo va a agregar el apellido del otro cónyuge posteriormente. Y si no hay acuerdo, bueno, la decisión va a quedar en nombre del juez. Con respecto a este artículo y otros artículos que son consecuentes con este artículo, vemos que ha variado notablemente la legislación a este respecto y viene a, de alguna manera, dar mayor igualdad a ambos cónyuges, ¿no? Que hasta ahora solamente podía llevar el apellido del padre y, bueno, a partir de ahora ya un chico tranquilamente con esta legislación va a poder llevar el apellido de la madre. Creo que es mucho más justo para, bueno, para ambos contrayentes de que se pueda elegir, digamos, qué apellido lleva el chico. Ahora vamos a ver en cuanto a lo que significa el apellido en los esposos. Cuando se contrae matrimonio, a esto se refiere el artículo 67 de este anteproyecto, que también le voy a pedir a Silvana que le dé lectura para después, en forma sucinta y simple, poder comentarla. Artículo 67. Cónyuges. Cualquiera de los cónyuges puede optar por usar el apellido del otro con la preposición de o sin ella. Bueno, esto es importante y aquí estamos, es un cambio radical en cuanto a lo que se venía utilizando hasta este momento o lo que establecía el Código Civil hasta este momento. O sea, hasta hoy, en que Gómez y Fernández estén casados y Gómez sea el varón y Fernández la mujer, se usaba el apellido, la mujer usaba el apellido suyo con el agregado de Gómez. O sea, en este caso, si Fernández estaba casada con Gómez, iba a ser Gómez de Fernández. Bueno, a partir de ahora, siempre y cuando cualquiera de los cónyuges lo decida, puede usar el apellido con la preposición de cualquiera de ellos. O sea, la mujer puede usar el apellido del hombre y el hombre puede usar el apellido de la mujer. O sea, ya acá vamos a tener que Gómez y Fernández hayan casado, ya va a ser Gómez de Fernández o Gómez Fernández, porque esta proposición lo pueden usar, la proposición de y o no usarla. Entonces puede ser Gómez de Fernández o Gómez Fernández, o Fernández de Gómez, o Fernández de Gómez simplemente. O sea, que a partir de ahora, ambos cónyuges van a poder usar el apellido de su respectivo esposo. Y acá me quiero detener porque en todos estos artículos que estamos leyendo y en toda la legislación, hoy ya se habla de cónyuges. O sea, que en esto está un poco de acuerdo con lo que es el matrimonio igualitario. Así que por lo tanto, ya se habla de cónyuges en general, por lo que pueden ser cónyuges del mismo sexo o de distinto sexo. Bueno, voy a pedirle a Silvana que siga leyendo los otros párrafos de este mismo artículo 67. La persona divorciada o cuyo matrimonio ha sido invalidado no puede usar el apellido del otro cónyuge, excepto que, por motivos razonables, el juez la autorice a conservarlo. Sí, esto es así. O sea, inclusive en la legislación actual también pasa esto, ¿no? Que una persona que esté usando el apellido de su cónyuge, a partir del divorcio ya no lo puede usar. ¿Y por qué dice este? Cuando habla de motivos razonables que el juez autorice a conservarlo. Hay muchas personas que por su actividad profesional, pública, ha usado siempre el apellido del cónyuge. O sea, en este caso, Gómez de Fernández o Gómez Fernández es muy conocida en el ambiente artístico con ese apellido y por más que haya sido o por más que se haya divorciado, el juez le puede autorizar a que siga usando ese nombre porque, bueno, es muy conocido y lleva una especie de un patrimonio a ese nombre y por lo tanto el juez lo autoriza a conservar. A esto se refiere este artículo. Le pido que leamos el último párrafo del artículo 67 para después poder comentarlo. El cónyuge vívido puede seguir usando el apellido del otro cónyuge mientras no contraiga nuevas nupcias ni constituya unión convivencial. Claro, esto es porque, esto se refiere también a la legislación actual, se puede conservar el nombre del esposo porque se cree que no debe haber ninguna sanción como hubo en el divorcio con respecto a quitarle el nombre del marido, o en este caso ahora también de las esposas. Así que, bueno, estos son los dos artículos que queríamos hoy comentar para empezar este segmento. Lo trataremos de hacer de la forma más sencilla posible porque la idea es que se entienda, que podamos llegar en forma simple a quien quiera escuchar o informarse con respecto a esta cuestión. Ahora, estos días, vamos a analizar pura y exclusivamente artículo por artículo, en los artículos que creamos que sea importante debatirlo, que sean importantes porque hay un cambio sustancial en la legislación. Vamos estos días a hablar de esto. Y bueno, después ya vamos a ir hablando de otros temas. Así que, a partir de ahora, damos por iniciado este segmento que humildemente lo vamos a ir haciendo todos los días. Así que, bueno, muchísimas gracias y bueno, será hasta la próxima. ¡Gracias! 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 No complicada, no too hard No, no no tiene que ser un hip hop See, alguien puede hacer All you need es staff Listen up, Pete gang I'ma show ya how Put your hands to the side As silly as it seems Shake your body, shake your mouth 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 Shake your, shake your, shake your mouth ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!